La sorpresa de salir yo escogida como presidente, yo creo que hay tres cosas. Una es que tuve la gran suerte de tener esa pasión por el negocio familiar desde muy pronto, que me la inculcó y me la trasladó mi padre. Eso hizo que tuviera un interés por ir a una buena escuela de negocios, por formarme, por incorporarme a otras empresas como consejera independiente, que me aportó no solo el hecho de ejercer mi rol con solvencia en la empresa familiar, sino el hecho de estar en una empresa independiente, donde no te escogen por ser hija de E, pues te aporta también esa credibilidad. Con lo que me preparé todo lo mejor que pude y además disfrutando y con una tremenda pasión. Luego, no puedo negar que hay personas que me ayudaron. Una es mi padre, que lo ha sido todo para mí, un mentor, un apoyo, un ejemplo. El que me inculcó los valores de la integridad, el esfuerzo. Bueno, no sé si no, no me paré de hablar de él. Y luego, pues otras personas que me ayudaron, pues como yo creo que hay que destacar aquí, ahora que está tan de moda el rol de la mujer, dentro del sistema Coca-Cola. Hubo un presidente que fue Mutarkent, que ya dijo que en el año 2020 quería empoderar a cinco millones de mujeres. Entonces, yo creo que por parte de la compañía Coca-Cola, yo creo que hubo un claro apoyo a que una mujer liderara este proyecto. Mujer, solo una pregunta, escapándonos también de las tendencias, un poco de los temas más de moda. Pero, ¿cómo has vivido el tema de ser mujer? Yo recuerdo hace poco en Barcelona, en un premio de Sade con Maite Barrera, que tú, Ana Botín y ella, que, bueno, tú le diste el premio a Ana, que lo pidió Ana además, que fue un acto precioso en Sade, hace poco. Y la verdad es que eran las tres mujeres. ¿Fue difícil esa parte de ser mujer más en tu propia empresa, que tienes que a veces vencer más resistencias, incluso por ser de la cantera también? Siempre dicen Xavi o Iniesta o Raúl, que siempre cuando eres de la cantera te cuesta más. Cuéntanos un poco esa experiencia, ya pasó a Eloy y ya dejo, pero está un poco de la más íntima también un poco. La verdad yo creo que más que una barrera por ser mujer, pues trabajar en un entorno privilegiado, yo creo que lo que más me preocupa a mí fue ganar esa credibilidad. ¿La interna? La credibilidad interna, más que lo más difícil no fue ser mujer, sino ganarme esa credibilidad interna porque tú entras a trabajar en la empresa familiar, aunque intentas entrar habiéndote preparado, formado fuera y con una cierta, ya no conseguiría a nadie entrar sin ejercer un rol en otra empresa anteriormente, porque eso ayuda a ganar credibilidad. Yo creo que esa fue más la, o sea, yo no tenía un techo de cristal, más bien tenía un suelo de cristal. Yo creo que esa es la, o sea, yo no tenía un techo de cristal, más bien tenía un techo de cristal, más bien tenía un techo de cristal. Yo creo que esa es la, o sea, yo no tenía un techo de cristal, más bien tenía un techo de cristal.